El MAS rechaza las declaraciones de Carlos Mesa y le pide esclarecer las fuentes de financiamiento de su campaña política. El presidente de la brigada parlamentaria, Ademar Valda, considera que la renuncia del vocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, no transparenta los presuntos 10 billones de dólares con los que contaría este partido. Al contrario, despierta mayor susceptibilidad, afirma el oficialista. Nos parece algo inverosímil que el señor Carlos de Mesa acuse a un gobierno y se choque contra un gobierno cuando en realidad él y su estructura política debería esclarecer la situación de sus propios militantes y de las propias declaraciones de sus militantes que comprometen de alguna u otra forma a lo que significa el financiamiento que recibe para en este caso llevar adelante su campaña electoral. El MAS afirma que no es la primera vez que un vocero de Carlos Mesa se aleja de su partido por discrepancias internas. El tema ha puesto otra vez en el ojo de la tormenta al expresidente y su nueva candidatura. Su ex vocero en su carta de renuncia ratifica los 10 millones de dólares y esa es la pregunta que le hacemos a Carlos de Mesa, ¿de dónde saca tanta plata? ¿De vender anticuchos, de vender planchitas, de vender silpanchos en quermeses? Es realmente un insulto a la inteligencia de los bolivianos y de las bolivianas. Señor de Mesa, ya es demasiado de tanta hipocresía.